Música 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 Hola sean bienvenidos a Un nuevo video de Pokémon Esmeralda Esmeralda Dualo Bueno bueno Hay un inicio Fake por así decirlo Si son cosas que pasan Son cosas que pasan en nuestro primer tualo Y esperemos salga bien Aunque ya tuvimos el primer fallo pero No es nada con nada Es la primera experiencia que tenemos Así que esperemos salga bien Ojalá es que salgan bien recibidos esta serie Ya que es una nueva serie Lo que viene siendo en mi canal y también En tu canal amigo es algo que Estamos haciendo los dos por primera vez Música Exacto es algo a lo que nos estamos arriesgando Ya que por ahí consulte Y me dijeron que este trabajo al momento De editarlo es el doble de trabajo que se lleva Así que si va a ser un poquito Más pesado Pero esperemos salga bien Y pues todo esto Más que nada es para nuestros subs Que espero que les guste este gran contenido Y esta gran serie que va a ser Muy épica Ya que tiene Pokémon de varias generaciones No se que opinas al respecto No eso es fenomenal Cada Harpoon que Bueno que incorpore todos los Pokémon Bueno la mayoría de todos los Pokémon Es interesante Es demasiado interesante Porque uno no sabe Que Pokémon puede capturar O que Pokémon va a salir Eso es lo que lo hace interesante amigo Interesante Exacto exacto Te parece si vamos diciendo Algunas de las reglas que va a tener esta serie Si 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 Pues mientras vamos avanzando O como lo hacemos Yo diría que vayamos avanzando Para que no estemos aquí perdiendo el tiempo Porque me imagino que los subs Ya deben estar queriendo ver Más o menos como tiene la pinta del juego Si si ya Pues mientras vamos avanzando A ponerle el nombre al personaje Si Vamos a poner Al personaje Exactamente Si si La historia es la misma Es como una remasterización Por así decirlo ¿Vale? Exacto 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 Es la misma pero La gracia es que tiene que Salen casi la mayoría de los Pokémon Esa es la gracia Y más la historia de Pokémon Esmeralda Que cambia Que pueden salir Rayquaza Eso es lo interesante de Pokémon Esmeralda Así es De hecho ya habíamos hecho una serie de Pokémon Rubí Si los dos Pero Pokémon Esmeralda Pues es un poco más largo En cuanto a la historia Si si es más largo A mi me gusta más Pokémon Esmeralda Y que Pokémon Rubí Y el Zafiro Si O Zafiro Me gusta más Pokémon Esmeralda Exactamente Es igual a mi Porque osea La historia es mucho más larga Y hay más trama De hecho Es lo genial Y en este Hack Room Lo bueno es que Pues tiene mega evoluciones en combate Algo que nunca habíamos hecho Eh Pokémon de todas las generaciones Hasta las formas a Lola Si no me recuerdo Hasta el tipo Hada Y de hecho hay algunos Eh Cuanto a los fondos de batalla Que están eh Renovados Se ven mucho mejor Y los ataques igual Si eso es bueno que tenga la La mega evolución en el instante Y el tipo Hada Que el Que varios juegos no lo tienen Y esto es genial que lo tenga el tipo Hada Exacto Exacto Ya que le da como que se ve más actualizado el juego Por así decirlo Si ¿Ya pusiste el nombre? Eh De hecho ya soy aquí con la madre Ya que me está diciendo que voy a poner la hora Ya Ya Como saben yo tengo que poner el Raulino No porque no está la Ñ Así que Voy a Voy a acelerar rápidamente Para intentar alcanzarte Exacto A ver ¿Qué pasa si nos juntamos afuera ya de la casa? ¿Ya hablaste con la madre? Eh De hecho ya estoy Estoy colocando Ah ya a la hora Yo voy rápidamente Para allá Yo voy rápidamente Vale vale Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero Me quedé esperando Vale vale Ya yo estoy acá en el En el reloj Eh Ok Este Algunas de las reglas Por ejemplo son tres heridas Si Si Contamos con trece heridas Trece heridas Exactamente Exactamente El Pokémon que se nos muera Va a la caja de los mortas Inmediatamente No se puede revivir el Pokémon que se muere No se puede revivir Perfecto Eh ¿Qué más? El primer Pokémon de ruta solamente El primer Pokémon de ruta se puede capturar El primer Pokémon de ruta O yo diría Para explorar más el juego Ok Podríamos tener dos oportunidades De ver el primero y el segundo Para explorar más ¿Qué otros Pokémon hay? O solamente lo hacemos con el Primer Pokémon de ruta Yo diría que con el primer Pokémon de ruta Yo diría que con el primer Pokémon de ruta Porque que tal si nos sale un Zubai Como primer Pokémon de ruta Vamos a sufrir un poco Por así decir O una Rattata Ya Eso no Vamos a arriesgarte O sea Eso ya sería mala suerte Que nos salga una Rattata De hecho en la primera ruta Sale Floacky O sea nos puede ir bien Oh bien 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 Eso es bueno 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 Si 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 Eh De hecho algunos de De las reglas que he visto en Dualog Es que no se puede capturar el mismo Pokémon De la misma ruta en que están los dos O sea si a mi supongamos que me sale el zigzagón Y a ti igual No podemos capturar ese Pokémon Es solamente el que Al que haya aparecido primero Supongamos tu te metiste primero en la hierba Y te salió zigzagón Pues tu lo puedes atrapar Mientras en cambio como yo me metí después Tengo que esperar si lo atrapas O si lo matas Si lo matas yo lo puedo atrapar Perfecto 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 Vígame Si si Vale Bien Que tu donde estás mas o menos Y la En el reloj En el reloj Todavía Los que quieras ayuh check Si Si Su poco Me metí a la casa de Mai Lo que estoy diciendo Me metí ahí ya de un rato Pero ahora me quedé afuera nomas Me متoy afuera Ah ok Although Ahí voy a centrar Y Esas serias Como La regla mas fuertes De las 13 vidas Primer Pokémon de ruta ¿Cómo lo hacemos? ¿Compramos Pociones o ponemos un límite De compra de pociones? ¿Cómo lo desconectamos? Supongamos que vamos a Comprar, no sé, pociones o hiperpociones ¿Compramos o no Podemos comprar? Yo diría que solamente Máximo 3 pociones podemos Comprar y las que Vayamos a encontrar en el camino En cada ciudad se puede comprar 3 pociones nada más 3 pociones Y 3 pokebolas igual, más O sea, 3 de cada cosa se pueden ir ¿Te parece? Yo creo que más pokebolas, porque puede salir Un pokemon y Puede ser difícil de calcularse y vamos a necesitar Muchos más pokebolas, yo creo que las pokebolas Sin límite, más las pociones Para curar Exactamente ¿Ya estás Para ir por el profesor? Sí, sí Sí, vale ¿Te parece que se ha llevado por nuestro inicial? A ver qué tal Yo me voy para allá, entonces estoy hablando Con la niña Ahora Vale, perfecto Vale, vale Y ahora lo estoy dirigiendo Lo está persiguiendo ese Sir Según Y yo creo que Ya estoy acá para escoger ya Ya abrirte Yo igual ya estoy aquí ¿Ale abriste ya? Ya, ya, ya estoy aquí Los iniciales Los iniciales son Rowlet, Littlen y Poplio Poplio de la nueva generación Eso es genial, es genial tener estos 3 iniciales La verdad es que me gustaron mucho A mí me gustaron mucho los diseños Ahora va a ser la elección ¿Qué Pokémon vamos a elegir? Esa es la Bueno, yo sé a quién elegir Pero no sé a quién tú quieres elegir Te voy a dar la oportunidad Que tú quieras Yo también no sé Primero No, es que sinceramente no sé O sea Rowlet puede venir de maravilla Poplio igual Y Littlen igual Pero el detalle es que los podemos atrapar más adelante igual Bueno, si es que nos sale como primer Pokémon de ruta Ah, se pueden capturar igual Bien, perfecto Se pueden capturar exactamente A mí me gustaría Poplio Poplio la verdad Me gustaría tener a Poplio Porque yo me compré el Pokémon Sol Y escogí a Rowlet Y hice de la nada un intercambio pro religioso Y me salió a Littlen Y he tenido siempre esos 2 Pokémon Y nunca he tenido a Poplio Y quiero darle la oportunidad acá A Poplio Vale, vale Aparte, aparte tiene el tipo Ada Poplio ¿No? Más adelante Sí, a Primarina A Primarina Nunca he tenido tampoco a Primarina No, nada No sé Nadie se puso que Bueno, bueno Te vendría bien Te vendría bien Sí Voy a escoger a Poplio y yo Poplio, yo todavía dudo entre Littlen o Rowlet O sea, Rowlet es Pokémon favorito de la Lola Que me gusta Pero no sé En un momento como que me llama la atención Littlen Sí, Littlen en Sineroar Es devastador en Sineroar Es que es Ineseroar Es devastador, sí, sí Pero Pero me voy por Rowlet Perfecto Yo voy a apretar y decir O sea Estoy arriesgando porque para el tercer gimnasio Como es tipo eléctrico Este Pokémon no lo podré usar Porque me va a devastar A mí igual, amigo Porque soy tipo agua Igual Es una desventaja Una de las desventajas Pero podemos atrapar un Pokémon Que nos pueda salvar Si es que no nos sale nada Correcto Un Subat Bien Yo ¿Vas a hacer la pelea ya? ¿O ya peleaste? Ya estoy en el laboratorio ¡Oh! Ya estoy en el laboratorio Bien, perfecto Yo me voy a apresurar Y voy a intentar recalcarte rápidamente Bien Ahí tenemos A nuestro Poplio Que tiene pistola de agua, creo Tiene pistola de agua Bien, perfecto Bien, ese Six Aún que no me da pelea Pelea, pelea, pelea Acabo de ver ¿Qué pasó? No le puse nombre a un Pokémon No, no lo crees Bien, ya Yo Entonces yo tampoco le voy a poner nombre al Pokémon Al inicial Ok No hay nombre No hay nombre Bien Yo creo que Por hoy Lo podríamos dejar Hasta acá Porque hoy es el episodio cero Por decirlo así Como para que entienda La dinámica El episodio cero Nada más Explicar qué tal Ajá Explicar la dinámica Cómo está De hecho yo lo dije aquí en el pueblo Nada más me salí del laboratorio Ya me explicó que tengo que ir arriba Pero estoy aquí en el pueblo Sí, yo tampoco he ido Para todo acá en el pueblo No más Y decir que El primer episodio El episodio número uno Va a ser en el canal de Darfex El primer episodio Y el número dos va a ser En mi episodio Es como decir el número y par Va a ser en el canal de Darfex Que el uno El tres El cinco Los números pares Van a ser el mío Y así se exactamente Correcto amigo mío Ajá O sea cada capítulo va a ser En canal de cada uno El episodio cero Lo decidimos a subirlo En los dos canales Para que estén atentos Y supieran como es la dinámica Pero desde ahí en adelante Pues ya va a variar En cada canal Así que es importante Que estén suscritos A los dos canales Para que no se pierdan En ningún episodio Claro para que no No sepan que Que es lo que pasó Que es lo que ha pasado Gente Tenía muchas ganas amigo De verdad De grabar ya Pokémon Esmeralda Dual Lock Amigo mío Ok Entonces nos dejamos hasta aquí Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Te parece perfecto? Perfecto Ok entonces nos despedimos ¿No? Ya para el primer episodio Ya va a empezar la dinámica De los motes Y explicamos todo eso Ya en el episodio Número uno Que va a ser en el canal De Darfex No se olviden Canal de Darfex Va a ser el primer episodio Ok Perfecto ¿Te parece si ya Que es el tiempo? Si Lo dejamos hasta aquí No amigo Entonces Espero les haya gustado El episodio del día de hoy Amigos Es nada más ahí Como que breve Esperemos hacerlo Entre 10 y 15 minutos Más o menos Para que no No batallemos tanto En pasarnos los videos ¿Verdad Rorino? Si Si Correcto Verá No poder pasarnos Y el video No se nos haga tan pesado La verdad Eso es lo Lo fundamental Que el video No se nos haga tan pesado Casi un giga Y es como que Mucho más pesado Y al momento de editarlo Igual es como que Luego empieza a pesar más Y luego que ahorita Son dos videos juntos Que hay que empezar a editar Si 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 Ya vamos a tener que empezar A editar A poner los Pokémon Bien Así que Bien 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 Gran episodio Ya tenemos nuestro inicial Tuvimos dos fakes El primero Fue por parte de los dos El saludo Exacto 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 Y el segundo Exacto Bueno Eso No importa No nos puede pasar A todos Les puede pasar Bien Si amigo Muchas gracias gente Por apoyar El canal Que sea El canal De la serie Esta serie Y espero que les guste A futuro Bien 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 Entonces yo voy a hacer Ya amigo Entonces Lo voy a despedir Por Darfe Igual Así que Bien gente Lo dejaremos Hasta aquí No olvides suscribirte Al canal De Darfe Como al mío Apoyar Dar Reventar El botón De like En los dos Canales Gente Y nos vemos En el canal De Darfe En el episodio Número 1 Así que Nos vemos